El hipotiroidismo es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes a nivel mundial. Es tan frecuente que se estima que hasta el 12% de las personas, del total de las personas, experimentarán alguna función tiroidea normal en algún momento de sus vidas. Y dentro de este 12%, las mujeres tienen una probabilidad 8 veces mayor de desarrollar hipotiroidismo o enfermedad tiroidea en general que los hombres. Por otra parte, estos problemas suelen hacerse mucho más frecuentes cuanto mayor sea la edad. Así que si te gustaría saber más sobre este tema de los signos y síntomas frecuentes del hipotiroidismo, te invito a ver este video. Antes de comenzar, hablaremos brevemente sobre la tiroides y sobre su función. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa situada en la parte delantera del cuello, especialmente en esta porción. Esta libera hormonas tiroideas, que son necesarias para el crecimiento, para el desarrollo y para el metabolismo del cuerpo humano y de prácticamente todas las células a nivel corporal. Por esto es que cuando tenemos una deficiencia de esta hormona, que básicamente es lo que es el hipotiroidismo, comienzan los síntomas. Y son síntomas que afectan a todo el cuerpo, porque finalmente tenemos células en todo el cuerpo. Esto produce un funcionamiento un poquito más lento del cuerpo. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar a hablar de los signos. Número 1. Fatiga o cansancio. Este es uno de los síntomas más comunes y más frecuentes y se relaciona directamente con la función de las hormonas tiroideas. Estas hormonas, como mencionamos, controlan el equilibrio de la energía. Y es por ello que cuando están escasas, cuando está escasa esta hormona, puede sentirse niveles muy bajos de energía. Por esto es que el sentir sueño constantemente, estar bostezando, o sentir que a pesar de que dormiste bien una buena cantidad de tiempo, sigues con sueño después de levantarte, puede ser un dato de hipotiroidismo. Número 2. Aumento de peso. El aumento de peso inexplicable es otro de estos síntomas muy comunes del hipotiroidismo. De hecho, es uno de los síntomas clásicos de por lo que se hacen pruebas y estudios para buscarlo. Y entendemos por inexplicable a ese aumento del peso que no se relaciona con un cambio en la dieta o con una disminución de la actividad física de la persona. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, podría ser relativamente normal que alguien suba un poquito de peso, pero si esta persona mantuvo su actividad y comió normal y además empezó a subir de peso, ahí es cuando podemos sospechar que se trata de alguna causa metabólica, hormonal, entre otras causas, que pueden provocar esta alteración. Y una de las más frecuentes es el hipotiroidismo, especialmente en las mujeres. Número 3. Intolerancia al frío. El calor corporal depende en una parte muy importante de la quema de calorías. Es normal, por ejemplo, que cuando tú haces ejercicio, la temperatura corporal va a aumentar, te vas a sentir un poco más caliente, vas a sudar y esto tiene que ver con las hormonas tiroideas y con otras hormonas que vamos a llamar hormonas del estrés. Esto es normal porque estas hormonas tienen que ver con la quema de calorías y esta quema de calorías, como si calentaras algo, produce calor. Así que aquí es donde se conectan el subir de peso de manera inexplicable y la intolerancia al frío. Porque la causa es la misma, hay una tasa metabólica basal baja, que son estas calorías que tú necesitas para existir. Entonces, como bajan, vas a subir de peso por una parte y segundo, tu cuerpo va a estar más intolerante al frío y va a estar un poquito más frío. Este efecto se va a sentir mucho más en el invierno. Y además, este es un síntoma que alrededor del 40% de los pacientes con hipotiroidismo llegan a experimentar en algún momento. Así que si lo llegas a experimentar, bueno, puede ser un dato de hipotiroidismo. Número 4. Debilidad y dolor en músculos y articulaciones. Primero que nada, tenemos que mencionar que el hipotiroidismo puede afectar músculos y articulaciones de diversas maneras, causando dolor, rigidez, hinchazón y debilidad. Y también que las enfermedades autoinmunes por sí solas se suelen interrelacionar. Y la tiroiditis de Hashimoto, que es una causa muy frecuente de hipotiroidismo, normalmente se puede asociar a otras afecciones como el lupus, como la artritis reumatoide, que por sí solas hacen y provocan este dolor de articulaciones y músculos. Es normal que todos nos sintamos un poco cansados y débiles después de hacer ejercicio, especialmente si fue un ejercicio extenuante. Sin embargo, un dolor o cansancio que además va en aumento puede ser un dato de hipotiroidismo. Estos son síntomas que hasta el 34% de los pacientes llegan a experimentar, por lo tanto es algo relativamente frecuente, uno de cada tres lo experimenta. Número 5. Caída de cabello. De las muchas células reguladas por las hormonas tiroideas que mencionamos que afectan a todas, básicamente, los folículos son especialmente sensibles a esta baja de las hormonas porque tienen una vida muy corta, el pelo digamos que se renueva muy frecuentemente, ¿no? Por lo tanto, los niveles bajos de estas hormonas producen que el cabello se renueve más lentamente, favoreciendo primero que esté frágil o delgado, y esto a su vez favorece que se caiga más y también que no crezca tan rápidamente como debería. Es bien importante mencionar que no es la única causa de caída de cabello, especialmente en hombres, pero que sí es un factor o que sí es un síntoma que se asocia frecuentemente, tanto así que en un estudio sobre pacientes que iban por caída de cabello con especialistas, del 25 al 30% tenían hipotiroidismo. Por lo tanto, si le llegas a presentar, además de otros síntomas que he mencionado, es bien importante medir tus niveles de hormonas tiroideas o acudir con tu médico para que te revise. Número 6. Piel reseca y con picazón. Al igual que los folículos pilosos, las células de la piel se renuevan muy frecuentemente y por lo tanto, esta renovación debe de ser constante y si se ve alterada, empiezan los síntomas. Si esta renovación se vuelve más lenta, esto favorece que una piel más reseca y una piel más delgada, lo que a su vez favorece que esta piel esté dando un poquito de comezón. Este es un síntoma muy frecuente y también muy inespecífico. Entonces, hasta el 74% de los pacientes reportan en algún momento tener la piel seca o también comezón en la piel, ¿no? Y por esto es que si lo presentas, este puede ser un dato de hipotiroidismo, pero a su vez, si tú no te pones crema, es muy probable que esa sea la causa de que tengas la piel reseca y con un poquito de picazón. Número 7. Falta de ánimo y depresión. Si bien cualquier enfermedad crónica puede desembocar en falta de ánimo y depresión, el hipotiroidismo tiene una especial relación con estos padecimientos. La pregunta es por qué y la realidad es que el mecanismo no está del todo conocido. Al disminuir la energía, es natural tener una sensación de falta de ánimo que ante el encierro, provoca un círculo vicioso, donde los síntomas de la enfermedad producen un mal estado de ánimo y el mal estado de ánimo favorece un mal apego al tratamiento, lo que hace que la enfermedad esté peor y entonces se completa ahí el círculo precisamente. ¿Qué se ha encontrado en algunos estudios? Bueno, que el 64% de las mujeres y el 57% de los hombres con hipotiroidismo han reportado tener síntomas de depresión. Por una parte, los síntomas de ansiedad también llegan a presentarse, aunque son un poquito menos frecuentes. Número 8. Problemas de concentración y problemas de memoria Bueno, pues muchos pacientes con hipotiroidismo se llegan a quejar de problemas de memoria y de dificultad al concentrarse en cosas que antes hacían sin problemas. Esto puede observarse en tareas de la vida diaria y no solamente en la vida académica, es decir, en cosas en cuentas, en olvidos pequeños pero que son molestos. Y esto llega a impactar de manera muy importante el estado anímico del paciente y finalmente la calidad de vida de los pacientes. Y también se asocia a depresión. Estas molestias se asocian a una disminución de las hormonas tiroideas, que tienen mucho que ver con el funcionamiento cognitivo. De aquí que un gran porcentaje de pacientes con este tipo de molestias reporten una gran mejoría al comenzar el tratamiento con levotiroxina. De hecho, una de las manifestaciones frecuentes es la bradilalia, que es hablar lento. Número 9. Constipación y estreñimiento Los niveles bajos de hormonas tiroideas provocan un retraso en el tránsito intestinal, que es el movimiento natural del intestino, vamos a decirlo así. El estreñimiento por sí solo es causado por una gran multitud de causas, de las cuales el hipotiroidismo no es ni por mucho la primera. Hay otras causas como el síndrome de intestino irritable, la falta de fibra en la dieta, el sedentarismo y la diabetes. Sin embargo, es un dato que, aunado a otros datos que mencioné, caída de cabello, subida de peso, problemas de concentración, puede ser considerado en el entorno de todo un diagnóstico. Finalmente, esto es un síndrome, es decir, no tiene una sola manifestación, sino que tiene varios síntomas que se consideran para llegar al diagnóstico. Entonces, si se llega a presentar de una manera aislada, es decir, tu único síntoma es el estreñimiento, hay que buscar otras causas que son más frecuentes que el hipotiroidismo. Y número 10. Alteraciones menstruales. Bueno, pues qué pasa, las alteraciones menstruales también son frecuentes en las mujeres que padecen hipotiroidismo y llegan a afectar hasta el 40% de los pacientes. Esto sucede en alguna ocasión, o sea, no es un estado que siempre haya alteraciones, sino que de repente llega a pasar. Las hormonas tiroideas interactúan con las hormonas relacionadas con la menstruación. Esto provoca que los periodos menstruales sean abundantes, o que sean irregulares, o incluso amenorrea en algunos casos. Y nuevamente, este es un síntoma que no se considera de manera aislada para el diagnóstico. Es decir, si se acompaña de otros, pues se piensa que sí puede ser provocado por el hipotiroidismo, pero si ese es tu único síntoma, hay que pensar en otras causas más frecuentes, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. Y para esto, pues básicamente es que están los estudios de laboratorio para ir orientando el diagnóstico y las manifestaciones clínicas. El hipotiroidismo es un padecimiento muy común que se asocia a una acumulación anormal de la grasa y alteraciones de los lípidos, es decir, de las grasas circulantes, especialmente la llamada grasa visceral. Una grasa que tiene efectos negativos en todo el cuerpo que favorece inflamación y demás. Entonces, si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te voy a dejar por acá. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.